Restaurante Manzara presenta eventos, gastronomía, cultura, y todo para que sepas qué hay que hacer con Yo Somelier, Grecia Guerrero. Grecia como el país, Guerrero como el estado, ¿Cómo estamos, Grecia? Buen fin de semana. Muy buenos días, amigo, desde acá, desde los mochis, desde ciento cuatro punto tres Vibra FM Radio, aquí estamos bien contentos porque hay muchos eventos este fin de semana de los que yo tanto amo, de los que yo tanto disfruto, que tú ya sabes de cuáles son, y son exactamente esos, los de el vino. Te cuento rápidamente que obviamente acá en el norte, pues tenemos mucha difusión que seguimos haciendo desde el restaurante, desde Manzara, estamos haciendo una remodelación en el restaurante que está por Rosales y Vuelna, y van a poder disfrutar todavía de más vinos. En el centro van a tener el Sinaloa, encanta, que me encanta. Hoy. Me encanta porque van a poder disfrutar, y ustedes van a estar por allá, ¿No? Ah, sí, ahí estaremos pendientes y transmitiendo incluso. Alguien tiene que asistir, alguien tiene que sacrificarse. Va a estar bueno, va a estar bueno este año. Va a estar padrísimo, y en el sur también, ¿Qué crees? En Mazatlán hoy arranca el quinto festival de vinos del noroeste, va a estar increíble, yo ahorita les voy a contar a detalle, entonces por eso estamos muy emocionados porque la gastronomía, la promoción, el vino, todo sigue creciendo en esta región, que por qué lo, por qué insisto tanto siempre en que acompañamos nuestros platillos, nuestra cocina con vinos, porque tenemos una gastronomía de la sinaloense increíble, y sobre todo el tema de los vinos blancos, de los vinos espumosos, ni siquiera de los tintos podemos hacer grandes maridajes. Por cierto, uno de mis maridajes favoritos es ostiones o cevichitos con vinos blancos, con burbujas, todo lo que tenga que ver con arroces, y los tintos, pues a mí se me antoja como un cochito la vuelta y vuelta, un borrellito, una barbacoa, todo eso le queda increíble, y de eso les voy a contar más todavía en las redes. Ahora, tenemos datos culturales. La cultura también, muy bien. Mucha cultura. Primero, el día 13 de marzo, o sea, la próxima semana, se celebra una de mis uvas favoritas, que es la uva Riesling. La uva Riesling es una de las mejores uvas que en México no se ve tanto, porque digamos que está como más concentrada esa producción en la zona del centro de México, es una uva que da vinos blancos de increíble acidez, súper frescos, muy frutales, pero originaria es de acá de Alemania, el río Ring, la uva Riesling, y es una variedad que tiene gran referente de vinos blancos en México y también en el mundo. ¿Cómo es esta uva? Esta uva llega a tener unas aromas increíblemente altos. Yo les digo que si tú tuvieras volumen en tu carro, así la música, el Riesling es como, esas músicas que tienes que escuchar a todo volumen, porque la disfrutas, es muy aromática, la nariz es algo que tienes que disfrutar mucho de esta uva. Ahora en la parte que tienes que apreciar de la gustativa, llega a tener unas notas súper increíbles, pero la parte más importante es que puede ser una uva muy gastronómica, porque tiene una acidez alta, te permite que puedas disfrutar mucho de los alimentos. Es coqueta y la puedes encontrar en las diferentes versiones de dulzor, desde un vino seco, que seco acuérdense que quiere decir en ausencia de azúcar, pero también como en la zona del Rhin, como en la zona de Alemania no hay tanto sol, se les permite poder agregar un poco de dulzor. Entonces puedes encontrarlas hasta los puntos más dulces y también en la versión de vinos de postres. Es una uva súper versátil. Además de Alemania se da increíble en Australia, en Chile, ni se diga, en la zona de Alsacia, de Francia. Así que hay muchas opciones y yo por acá les voy a estar contando la tienda roja.mx que tenemos. Ahora, en la otra parte cultural, amigo, ¿qué crees? Tenemos pues este quinto festival de vinos del noroeste en Mazatlán. Se inaugura hoy a las 12 del día en el Museo de Arte de Mazatlán va a empezar y los eventos son desde el día de hoy hasta mañana, o sea, dos días. Puedes disfrutar. Ahorita les voy a compartir un audio que nos comparte justo. Es el gran director de este eventazo, pero nada más quiero platicarte que vienen unas bodegas que no se las pueden perder. Entre ellas Corona del Valle, que saben que es de mis favoritas, de Valle Guadalupe. Entre ellas también vienen bodegas de Chihuahua, de Sonora. Viene el estado invitado, ya productor también de vino, Jalisco. O sea, vienen estos estados que a lo mejor no estamos todavía enterados de lo que puede pasar, así que vamos a escuchar el audio de justo y que nos cuente todas las bodegas y la oferta que vamos a tener en este eventazo. Es un gusto poder saludarlos. El día de hoy tenemos la inauguración del quinto festival del noroeste de vinos. El evento comienza a las 12 del día, cerramos a las 20 horas y vienen importantes bodegas vitinícolas de todo el país. De Baja California viene Corona del Valle, Chateau Camus, Cheto, Norte 32 y el cielo. De Chihuahua viene Encinillas y el Molino Don Tomás, así como la Universidad Autónoma de Chihuahua, que está grabando degustar vinos experimentales. De Jalisco, que es el estado invitado, Alto Norte es vinícola, que tiene unos espumosos espectaculares y algunos pernat que van a traer. De Sonora, Hacienda La Bonita y Iotonini. De Aguascalientes, El Secreto. Vamos a tener también un stand de un restaurante muy conocido en Torreón, que es Catalina La Viadora. Y vamos a tener un stand de jamón serrano de Tequisquiapan en Querétaro, que se llama Scala Day. Muy buenos, por cierto. El festival viene en grande, son 16 bodegas, la van a pasar increíble, con el boleto de acceso de entrada al festival. Vamos a una copa de cortesía. Y bueno, imagínate, van a poder llegar con su copa de cortesía, van a poder hacer el tour por las bodegas, por los 16 stands. Yo en esta oportunidad no pude asistir, porque pues las maletas están listas, pero para irme al hospital a tener a la bebé, y no para irme a Mazatlán. Pero, a los que estén allá, dénse la oportunidad de disfrutar. Es una súper oportunidad para probar vinos mexicanos, y sobre todo estos estados nuevos, como Chihuahua, como Sonora, como Jalisco, vale la pena asistir. Y ahora acá, les recuerdo que ya tenemos anunciada la carrera, ya pueden ir a las estaciones, Vibra Radio, diferentes partes del estado, como Mochis, como Culiacán, como Mazatlán, donde va a estar nuestra carrera, para que pueden comprar sus boletos. En el centro también tenemos la primera temporada de la Osla, que comenzó el 3 de marzo, termina hasta el 18 de junio, y el día de hoy está el Festival Internacional de Guitarra. Así que, reserven, compren sus boletos, también para la Ópera Ida, que comienza el 16, 17 y 19 en Culiacán. Y para todo el estado, les cuento que por parte de Economía, me encontré por ahí en su Instagram, que va a haber un Zoom, para toda la gente que tiene sus diseños a mano, que hace artesanía, que hace algo que vale mucho la pena, que podamos encontrar también en esta superplataforma que es Amazon. Van a tener esta plática el día de hoy para poder compartirles cómo puedes acceder y cómo puedes empezar a vender a nivel nacional de forma digital. Entérense más en las redes de economía del estado. Y bueno, amigo, eso es todo, hay mucho que hacer, así que hay que arrancar este increíble fin de semana. Para más interacción. Para más interacción conmigo en Instagram, arroba Grecia como el país, Guerrero como el estado T en Instagram y en YouTube, me pueden encontrar como yo soy Miller. Te mandamos un fuerte abrazo, Grecia. Muchas gracias. Saludos, disfrútense, ya lo ha encantado hoy.